¡Hola chicos! Para celebrar que estoy abriendo un canal secundario, estaré haciendo un sorteo de una Mystery Box con muchas cosas interesantes adentro. La caja contiene artículos que sé que les encantará. Para participar en el sorteo solo tienes que seguirme en este canal y en el canal secundario, Mizuki Kids. Y comentar cualquier video de este canal. El sorteo se dará el 20 de mayo. No importa de qué parte del mundo eres, yo me cargaré de que tu caja misteriosa te llegue. Así que ya sabes, solo suscríbete en ambos canales y comenta cualquiera de los videos de Mizuki Kids. ¡Mucha suerte chicos! Así que, si tus padres pudieran conocerme, ¿estás segura que querrías eso? Sí, quiero que todos te conozcan. Tú eres mi persona favorita. ¿Ah? Pregúntame esto. ¿Por qué te gusto? Chad, ¿por qué te gusto? ¿Por qué eres amable? ¿Y por qué entiendes todos los chistes? Ok. ¿Y eres más inteligente que yo? No lo soy. Luces como la persona que siempre gana al final. Eres tan bonita y tan buena. Tienes ojos magníficos. Estás loquito. Te amo. Saludos para... Saludos para... Saludos para... Y quiero mandar un saludo muy especial por haber compartido el video. ¡Muchas gracias! Recuerda que debes estar entre los primeros 6 comentarios para poder enviarte saludos. Y si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para que lleguemos a los 200.000 suscriptores. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!